¡Hola compas! ¿Cómo están mis camaradas? ¿Cómo están mis compas? Aquí en un nuevo vídeo y sin mucho más y sin mucho menos estamos en We're Strecking Boss O sea, en vez En vez de ser un padre el que nos quiere matar, creo que este va a ser el jefe el que nos quiere matar Va a ser una locura, uy, dos jugadores Dos jugadores, Bolivia Bolivia, hoy jugamos con Bolivia, Bolivia Y ya está, aunque se supone que da la partida Cuantos jugadores, pero son modos, a ver Ah, We're Evil Boss Pensé que era We're Strecking Boss Uy, cuidado, eh Cuidado, eh, a ver Vale, vale, aquí también hay historia, vale Va un coche Y le va a la tabaco, supongo Supongo, ¿no? Espera Ah, no Ah, pero se ha dejado el coche Ah, vale, se ha dejado el coche Uh, el jefe El jefe, el gerente, a ver Escúchenme Las caras se han bajado mucho Lo que significa que ustedes no han estado trabajando lo suficientemente duro Así que todos ustedes se van a quedar aquí durante la noche Así que punto a trabajar otra Uy, vuelven crap La mente, la mente En serio, en serio vamos a quedar aquí por una noche Wow, vale Eh, buena suerte Eh, coge la jala de agua Imagínate que se pierdan, eh Ah, parece, ¿esto es agua? Eh, no No, por aquí no A ver, escalera Vamos por la escalera Va, uh, aquí también hay conducción Aquí, va, aquí Va, aquí, parece que aquí también hay oxígeno Vale, aquí, vale A ver Se coloca la carga de agua A ver, vamos Bolivia A ver Es que se determina rápido el sprintar Vale, a ver Pegamos por aquí Ah, vale Vale, perfecto Lo pongamos aquí Colocar en jala de agua Perfecto Perfecto A ver Eh, limpe la basura dentro de la oficina Vale Madre mía Eh, esto no estaba antes, eh Esto no estaba antes, eh Esto no acabas de poner A ver, esto no estaba antes, me parece Vale, ahora siete Casi A ver, es que La verdad se ha empezado Oye Eh, ¿soy yo o están apareciendo? ¿Soy yo o de repente están apareciendo? No se puede tampoco Gracias, eh Gracias, eh A ver, vale Vamos Vamos con Eh, vale Perfecto Y también esto Vale Perfecto Oficina de jefa A ver, ¿qué pasa? Uy Uh, hey A ver, ¿quién es? Eh, hey Ya que el jefe está ocupado en su oficina Eh, no hagamos nada Lo más seguro A ver O sea, eso puede significar una cosa A ver, ¿qué puede significar? Que no vamos a hacer nada, ¿verdad? ¿Qué? ¿Puedo robar ese pastel de la nevera? Dios mío Hay que chamearlo No hay que comer Toma su pastel de la nevera Toma su pastel de la nevera A ver, espera A ver A ver, hay que Objetivo Lo dar en serio Va, eso Va, no me voy a comer No me voy a comer Siempre Eh, mira, like Siempre Yo no me lo comería Siempre que Pone algo de comer En un juego de telor Luego Acá han dicho que era venenoso o algo Antes de trabajar Le debería verificar el Ah, vale Lo del oxígeno, ¿no? Creo Vale, vamos Lo verificamos Pero este estará al 100% A ver Debería empezar ahí a trabajar Sí, ya Ya, bastante A ver Bueno, mi oficina está abajo O sea, creo que la de Bolivia está arriba Y la de Y la de Y la de él Oficina de Bolivia O la oficina Y A ver, me lo voy Es que creo que la de Bolivia está arriba Creo Creo A ver Vale, perfecto No, no Es que no tengo que ir a tocar juntos ¿No? O espera O O sea, oficina para dos Es que no No entiendo mucho Eh, esta, ¿no? A ver Eh, no Que no ha sabido nada del jefe Por un tiempo A ver Eh, debería ir a verlo No es buena idea No es buena idea No es buena Debería ir a la oficina Al jefe Al jefe en su oficina Uy, vamos A ver Uy, uy, uy Uy, yo no me fijaría, ¿eh? ¿La cara hay que correr o algo? A ver, pero esperemos a Bolivia Vale Cuidado que ahora hay que correr o algo A ver A ver Uy Uy, no viene Bolivia, ¿eh? Ahí Jeje A ver, vamos Bolivia A ver A ver Está cerrado Ah, vale Menos mal Está bloqueado Tal vez debería verificar las cámaras Eh, cuidado Que apaga la luz o algo Cuidado Esa no va a poder investigar Vale Eh, ¿dónde están las cámaras? A ver Cámaras Vale, veamos A ver Uy ¿Cómo es la? Eh, hola Uy, uy, uy El jefe la despertará al azar Para averigar si estás trabajando Si una A ver El sal morirás Eh, come chipa Recupera el hambre Y coge una taza de abierta A ver Debes olvidar así Eh, pero ¿dónde se trabaja? Es que no has especificado bien Es que ¿dónde se trabaja? Es que Es que Encima no se ve nada Vale, a ver Qué oficina Ah, vale Trabajo, vale Es que no se ve nada No se, no se dónde está ubicado Dónde, dónde está dormido Ahora es que hay que trabajar Vale Es que no se dónde se ubica eso A ver A ver Es que me he ido Vale, a ver Espera Ah, me está telando, eh Me está telando, eh Es que no viene el jefero Es que no va a morir, eh Eh, oye, aquí no va a morir, eh No, no, en serio ¿En serio? ¿En serio?